Así como vieron en el título de este podcast, quiero comentarles acerca del ex ministro de Obras Públicas, hoy aspirante a la presidencia, Gonzalo Castillo, quien en vez de estar aspirando debería estar sometido dando viaje para la corte al igual como está Víctor Díaz Rúa y otros implicados o imputados en el caso Odebrecht en la República Dominicana. Sin embargo, vemos que este es el posible delfín de Danilo Medina, es quien le puede garantizar a Danilo Medina una estabilidad social, quien va a blindar a la persona de Danilo Medina y su grupito. Ya que todos sabemos que si Gonzalo Castillo logra sentarse en la silla de la que nosotros le hemos hablado en reiteradas ocasiones, no habrá forma de que la corrupción se acabe en nuestro país. Y no veremos a los corruptos tras las rejas, ni siquiera visitando a algún amigo en la cárcel. Pero bien, señores, Gonzalo Castillo, siendo ministro, siendo una persona con, digamos, cierto nivel de conocimiento, una persona técnico profesional, por decirlo así, tiene un patrimonio, según su declaración jurada del 2016, de más de 500 millones de pesos. Nosotros, real y honestamente, nos cuestionamos cómo es posible que una persona, aparte de las empresas que él tiene, cómo es posible que un ministro tenga un patrimonio de esta magnitud. Pero en nuestro país, eso no nos puede sorprender, porque el mismo Víctor Díaz Rúa tiene más de 1.500 millones de pesos, siendo empresario y funcionario público. Entre otros que podemos mencionar que todos sabemos el origen o la procedencia de parte de esa fortuna. Pero básicamente, señores, la motivación principal de nuestro comentario es que cuando a Víctor Díaz Rúa le tocaba presentar su defensa, en el caso de Odebrecht, en el momento en que le tocaba presentar su defensa, nada más y nada menos que Víctor Díaz Rúa pone en evidencia la participación de Gonzalo Castillo, de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, sin embargo, nosotros encontramos aquí que el documento de Víctor Díaz Rúa dice la defensa del imputado afirmó que la suscripción de adendas al contrato de dicha obra las hizo Gonzalo Castillo. Mostró documentos suministrados que certifican que en la gestión de Castillo, en la autopista del Coral, han ejecutado y pagado obras sin ningún respaldo contractual por más de 105.567.936 dólares. El abogado Ramón Núñez indicó que el 31 de agosto del 2015, Gonzalo Castillo firmó una adenda por valor de 104.720.903 dólares con 7 centavos de dólar con el consorcio Norberto Odebrecht S.A. y Sinercon S.A. para la carretera Bávaro-Hubero Alto, Miches-Sabana de la Mar y la construcción de una terminal portuaria en Sabana de la Mar obra que éste dijo que había sido lícita y ejecutada por más del 50% por Víctor Díaz Rúa. Otros incrementos informó que esta obra también fue licitada durante la gestión de Víctor Díaz Rúa pero el actual ministro de Obras Públicas firmó el 26 de octubre del 2016 el adendum número 1 por un valor de 72.647.946 dólares con 82 centavos con el consorcio Cibao Sur integrado por la constructora Norberto Odebrecht S.A. y la constructora RISEC y Asociados S.R.L. Sobre el costo de la ampliación de la carretera San Pedro de Macorís-La Romana con la propia Procuraduría General dice fue elevado a 104.335.460 dólares. La defensa de Víctor Díaz Rúa afirmó que esta obra fue contratada directamente por la gestión de Gonzalo Castillo con Odebrecht al amparo de las disposiciones excepcionales de la ley de compras y contrataciones públicas por la suma de 82.190.785 dólares con 61 centavos para un incremento de 22.164.675 dólares nada más con ese chin que yo le acabo de leer ahora el último que la carretera San Pedro de Macorís-La Romana el contrato se firmó por 82 millones de dólares y que luego a eso se le incrementó 22 millones de dólares más para un total de 104 millones de dólares ahí está más que claro para qué fueron esos 22 millones porque Odebrecht el incremento que se hacía siempre era para pagar los sobornos entonces este señor en vez de estar aspirando a la presidencia en vez de estar candidateándose para la presidencia debería estar sometido no sometido yo entiendo que debería estar preso al igual que otros como el famoso aquel que cruzó por el lodo y no se ensució pero que estando en la Cámara del Senado desde el 2006 al 2013 con una interrupción 2014-2015 y volviendo en el 2016 hasta la fecha él dice que no sabe nada ni vio nada ni tocó una parte de ese pastel él pasó por el lodo y no se ensució siendo el presidente de la Cámara nosotros señores con este dato no es que queremos generar una campaña de descrédito pero hacia la persona de Gonzalo Castillo pero esa información está ahí en todos los periódicos tradicionales y todos los medios digitales de la República Dominicana incluso medios internacionales y vaya descaro que este hombre ni siquiera se haya mencionado en el expediente y que ahora esté aspirando a la presidencia también cuando él era el principal el promotor principal de la reelección del presidente de Medina en vista de que Danilo todos sabemos cogió la presión de los Estados Unidos y le dio para atrás desmontó todo Danilo Medina aparentemente en el que confía de todos los aspirantes de todos los supuestos sangre nueva o ahora yo entiendo que cuando Danilo habló de sangre nueva habló de Gonzalo Castillo que es quien menos ha sonado o sea o no que menos sonado sino hay otro que ha sonado más que él de lo que están ahí aspirando en casos turbios y Danilo tiene su confianza puesta en Gonzalo Castillo para él blindarse para él poder tener una tranquilidad social de él y sus allegados que sabemos que estaban dispuestos a hacer lo que sea con tal de pasar la reforma constitucional como dijimos en el podcast anterior hay ministros de Danilo Medina que no aguantan 24 horas fuera del poder 24 horas no soportan fuera del poder pero teniendo toda esa información de sobrevaluación de obra solamente en la gestión de Gonzalo Castillo es para que Gonzalo Castillo estuviera siendo sometido o preso en una ocasión el diputado Fidelio Despradel solicitó la interpelación de Gonzalo Castillo por los sobornos de Odebrecht y eso fue argumentando el pago de más de 55.818.781 dólares en sobornos para la adjudicación y manejo de obras en el primer periodo de gobierno del presidente Medina señores mire desde cuando este hombre viene manejando millones de dólares como que son hojitas de laurel hasta la fecha señores pero esta interpelación fue negada porque todos sabemos que el hombre por decirlo así ahora es el niño lindo de Danilo Medina aparentemente a lo que si nosotros estamos seguros y estamos convencidos de que eso le va a disgustar a los demás aspirantes y probablemente utilicen esta información para desacreditarlo a niveles superiores y que el descrédito sea tan grande de que Gonzalo Castillo no pase de las primarias cuando vemos que la junta central electoral mandó a quitar todas las vallas y spots publicitarios de todos los políticos a Gonzalo Castillo hubo que hacer un llamado especial hubo que llamarlo a él directamente y decirle mire quite la publicidad que usted tiene de la reelección el presidente de la junta tuvo que hacerlo público lo de Gonzalo Castillo decir mire Gonzalo Castillo quite la publicidad de la reelección así fue que el hombre entendió porque el hombre estaba sesgado el hombre estaba se fue en cegueta como dicen los tigres con la reelección hasta que se le llamó la atención y él tumbó el tema pero era uno de los gallitos de pelea de Danilo cuando ese tipo se le hablaba de Leónel Fernández ese hombre se paraba y la minoría del partido que le quiera hacer daño a la increíble gestión del excelentísimo Danilo Medell bárbaro pero cosas de ahí cosas peores vendrán dice la Biblia bueno mi gente dejen sus comentarios déjenme saber que ustedes piensan al respecto suscríbanse activen las notificaciones y sin más por el momento será pues hasta la próxima de la próxima de la próxima Gracias.